¿Qué fue mi gente? Es John Agua. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que pasó cuando Donald Trump se reunió con Zelensky porque Trump mostró que él puede hacer algo que los demócratas simplemente no pueden hacer o no quieren hacer y eso es que al mismo tiempo de mantener buenas relaciones con gobiernos de otros países y ser respetado en el panorama internacional, también tener en cuenta que en cualquier momento en el que tú te vas a reunir con un gobernante de otro país vas a tener los intereses del país al que tú representas por encima de los intereses de cualquier otro país porque al fin y al cabo, ¿cuál es el trabajo de un gobierno, de un presidente si no el de resguardar los intereses de sus ciudadanos, de su país? Esto con mucha frecuencia nosotros vemos es totalmente lo contrario a lo que hacen los demócratas y también una buena cantidad de supuestos republicanos en el Congreso, en ambas cámaras que terminan con frecuencia votando por cosas que van en contra del interés nacional y en contra del interés de los ciudadanos estadounidenses. Pero entonces, miren, vamos antes de mostrarles algunos de los fragmentos de este intercambio que tuvo Donald Trump con Zelensky, vamos a leerles el mensaje que le envió el equipo de Zelensky a Donald Trump básicamente suplicándole por una reunión. Esto fue compartido en el True Social de Donald Trump y está aquí en pantalla. Dice, por favor, ¿se pueden asegurar de que este mensaje del presidente Zelensky alcance al presidente Trump? Después dice, querido Donald, espero que estés bien. Recuerdo una llamada telefónica reciente que tuvimos, fue muy buena. Todos nosotros acá en Ucrania actualmente queremos que esta guerra termine con justicia y paz y también sabemos que sin Estados Unidos sería imposible obtener esta meta. Por eso es que me parece que tenemos que hacer todo lo posible por entendernos los unos a los otros y mantenernos en cercano contacto. Hace unos días solicitamos una reunión contigo y realmente quiero escuchar lo que tienes que decir al respecto y lo quiero escuchar de primera mano. Tú sabes que yo siempre hablo con gran respeto sobre ti y sobre todo lo que está conectado a ti y así es como las cosas deberían ser. Puedo estar en Nueva York el viernes, lo cual sería buen tiempo para reunirnos. Creo que es importante para nosotros tener el contacto personal y para poder entendernos los unos a los otros 100%. Déjame saber si estarás en la ciudad a esa hora. Me gustaría mucho que nosotros pudiésemos tener nuestra reunión como parte de los esfuerzos para terminar con esta guerra de una forma justa. Sinceramente, Vladimir. Entonces ese fue el mensaje enviado a Donald Trump. Y pues vamos a ver algunos de los fragmentos del intercambio. Empezando con este en el que están hablando de una cosa, por lo cual obviamente Donald Trump se le montó a un juicio político, fue impugnado por primera vez debido a que supuestamente él había estado tratando de utilizar un apoyo que se le iba a dar a Ucrania como básicamente una recompensa si Zelensky estuviese dispuesto a ayudarlo para obtener información con respecto a Hunter Biden. Ahora, lo curioso de todo esto, por fuera el hecho de que Zelensky dijo que no había nada malo en la llamada telefónica, que él no sintió que estaba siendo básicamente chantajeado, que haces esto, no te damos el apoyo. Pero también hay que tener en cuenta que Joe Biden se jactó de haber hecho que despidiesen al fiscal especial en Ucrania y él dijo que si no lo despiden, me voy y me llevo el dinero que le íbamos a dar conmigo cuando era vicepresidente bajo Obama. Joe Biden se jactó públicamente de ello. De la misma forma, también hay personas que dicen, entonces, ¿cómo es exactamente que un Trump es impugnado por una llamada telefónica con Zelensky, pero que Zelensky esté en Pensilvania haciendo una aparente campaña política en un estado clave para Kamala Harris? Eso no es interferencia, eso no es básicamente pedirle algo a cambio de mantener el flujo de dinero. Especialmente cuando en los últimos días nosotros hemos visto que miles de millones de dólares más han sido aprobados para Ucrania. Pero entonces, vamos a ver algunos de los momentos en los que Trump habla y dice esto. Presidente, y dijo que podría haber grandstando y jugado cute, pero no lo hizo eso. He dijo que Presidente Trump hizo absolutamente nada mal. He dijo que era loud y clear, y el impeachment de la hoaxe murió ahí. Él podría haber dicho que no, 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 no. Y me ha dado un buen relación. Y también me ha dado un buen relación. Entonces, miren, Zelensky, espero que tengamos continuas buenas relaciones. Y Donald Trump dice, sí, sí, pero ya sabes, hacen falta dos para bailar tango, ¿ok? Y con esto le está enviando un mensaje claro a Zelensky que, mira, si tú pretendes que yo anteponga el interés de Ucrania, el interés de los Estados Unidos, pues te equivocas conmigo. Yo voy a hacer lo posible para, y de una forma que yo creo muchos de nosotros hubiésemos querido ver desde el inicio de este conflicto, es que se llegase a un acuerdo que hubiese evitado toda la tragedia, todo el desastre de los últimos más de dos años, todas las vidas inocentes de ucranianos que han sido perdidas en ese tiempo, el desastre, la destrucción de su país. Así que, pues la gran mayoría de nosotros hubiésemos querido ver un acuerdo haberse realizado en los primeros días o semanas, y que no se hubiese tomado años. Pero pareciera ser que el partido de Washington, que obviamente está conformado por integrantes de ambos supuestos bandos, ha tenido más interés en hacer lo posible para prolongar el conflicto, ¿ok? Y por eso es que, por encima de cualquier intento de diálogo, de negociación, han estado simplemente diciendo que de ninguna forma se puede negociar, y que esto es hasta el final, y que esto se tiene que ganar porque sí, sin importar cuánto eso pueda costarle a los ucranianos, ¿ok? Pero, en este caso, Donald Trump dice, yo lo que pudiese terminar haciendo, en efecto, y que Donald Trump ha dicho muchas veces, es llevar a cabo un acuerdo, y ser básicamente intermediario de un acuerdo de negociaciones entre Rusia y Putin, debido a Rusia y Ucrania, debido a que Donald Trump tiene buenas relaciones con ambos gobernantes, y por esa forma que se puedan sentar en una mesa y puedan acordar cuáles son los términos bajo los cuales este conflicto puede terminar cuanto antes. Eso es justamente lo que ha dicho Donald Trump, que pretende hacer. También, aquí hay otro segmento que me parece importante. Escuchen esto. La gente, por supuesto, nos traerá más cerca a la paz. Necesitamos la paz. Necesitamos la paz. Es muy importante tener la paz justa para las personas, especialmente para las familias que, ¿sabes? Que han perdido sus hijos. Es una gran tragedia. Presidente Trump, ¿has cambiado tus pensamientos sobre cómo esta guerra debería terminar, lo que crees que debería ser hecho, o ¿está bien con algunas de las últimas cosas? Bueno, he aprendido mucho, pero creo que no he cambiado desde el punto de vista que ambos queremos ver esto endo y que ambos queremos ver un acuerdo fair. Y tiene que ser fair. Y creo que eso va a suceder en el momento correcto. Creo que es lo que va a suceder. El presidente quiere que se termine y quiere que se termine lo rápido posible. Quiere que se termine lo rápido posible. Quiere que se termine una transacción fair. Y creo que, bueno, ahora estoy campaigning. Así que ahora no tengo mucho que ver con esto, excepto que estamos haciendo muy bien en términos de la campaña. Entonces, Donald Trump dice, no he cambiado de parecer, simplemente estoy más informado, pero sigo sosteniendo la misma idea de lo que debería ocurrir. Es un acuerdo, una negociación y que le dé una conclusión, un fin a este caos cuanto antes. Después él menciona algo también bastante importante y es que Donald Trump no está en la Casa Blanca, mientras Kamala Harris sí. O sea, entiendan esto. Esto se puede utilizar para cualquier cosa que Kamala Harris dice que va a hacer. La pregunta tendría que ser en todos los casos, ¿por qué no lo haces ya? ¿Por qué no lo hacen hoy? Kamala, si tú dices que tú vas a ser la persona que va a darle la victoria a Ucrania, o que de la mano de la administración de Kamala Harris Ucrania va a tener su victoria, ¿por qué no lo han tenido hasta ahora? Y lleva todo este conflicto durante su administración, durante la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Pero claro, todo está en el después, nada puede ocurrir ahora. Todo está en el después, después de que me voten, después de que me pongan en la Casa Blanca. Ahora, RFK Jr. tuvo algo, me parece bastante importante, que decine reacción a esto. Y es exactamente la postura correcta con respecto a lo que puede hacer Trump que no hacen los demócratas. Escuchen aquí. Dos días antes de la invasión, Kamala Harris fue a Alemania y dijo definitivamente por la primera vez por cualquier líder de los Estados Unidos, que estamos moviendo la NATO a la Ukraine. Y eso es algo que todos necesitamos entender, esa provocación. Y yo estaba tan orgulloso de Presidente Trump, porque todo el mundo dice que él aliena a las personas de todo el mundo. Él no sabe cómo ser un diplomate, pero él fue el epitome de diplomacia. Y yo le agradezco a ustedes a ver el YouTube. Él fue tan y civil a Presidente Zelensky, pero también fue firm en su risultad. Y él dijo, yo he tenido una buena reunión, pero no he cambiado mi mente. Necesitamos una paz, y tenemos que hacerlo muy rápido. Y tenemos que proteger los intereses de Estados Unidos, no los intereses de un país en el que no tenemos un interés estratégico y no un tratamiento. Y él fue polite, él fue kind, pero él fue firm en proteger nuestro país. Y eso es lo que Donald Trump siempre hacía. Exacto, entonces, una vez más, esto es lo que me parece tan importante de Donald Trump. Y es que por mucho que la gente lo critique, porque digan, no, él no sabe diplomacia, él no se puede comportar como una persona seria, él no se puede comportar como un adulto, como un presidente. Lo hemos visto haciendo exactamente lo mismo, no solo siendo candidato a la presidencia, sino siendo presidente. Miren, por mucho, y esto también yo lo he criticado frecuentemente, por mucho que Donald Trump puede ser su propio peor enemigo, porque muchas veces dice cosas y hace cosas sin realmente haberselo pensado, y porque muchas veces Donald Trump simplemente no se prepara de la forma que debería haberse preparado, especialmente si estamos hablando de cosas como debates. Donald Trump simplemente cree que debido a que él puede tener la personalidad y la forma de hablar que tiene, que él va a pasarle por encima de cualquiera en un debate y por eso casi nunca se prepara. Sin embargo, en los momentos en los que vimos a un Donald Trump y hemos visto a un Donald Trump preparado, a un Donald Trump que está apegado a qué es lo que tiene que hacer en un momento dado, como por ejemplo esta reunión con Zelensky, lo hace a la perfección. Y lo hace, yo creo, de una mejor forma que muchos de los políticos de profesión, que supuestamente eso es lo único que saben hacer, es ser estos robots, que solo pueden decir lo que está dentro de su guión, que solo se pueden comportar de la forma que vaya acorde a lo que le haya dicho el grupo de estudio, que mira, pon la mano aquí porque si no te ves como estás preocupado y no cruces los brazos porque te ves molesto y no hagas esto. Eso es lo que hacen los políticos todos los días. Donald Trump nunca ha necesitado tal cosa y por eso es que Donald Trump ha tenido sus altibajos, momentos en los cuales ese tipo de preparación lo pudiese haber beneficiado, pero también momentos en los cuales el no tener ese tipo de preparación hace que Donald Trump sea orgánico, hace que Donald Trump sea una persona que logra conectar con el ciudadano promedio. Y por eso, una vez más, es que por mucho que traten de decir que Donald Trump no es presidenciable, no puede comportarse como un presidente debería, es simplemente una mentira y esto lo demuestra. Con eso tenemos este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.